A mí se me hace que esa llava tiene una buena historia. Mi misión es salvar vidas a una costa de la mía. Yo me llamo Elena y nadie sabe para quién trabajó. Abre el sobre, ahí están las instrucciones. Esos son los datos de tu nueva identidad. Tienes 24 horas para aprenderte todo. En realidad ni yo misma lo sé. ¡Basta! Solo sé que somos los buenos. Tu trabajo es no hacer preguntas y seguir mis instrucciones. Mi misión es destruir a los malos. Como te muevas, te parto los sesos. Y que para ello solo cuento conmigo misma. ¿Dónde chingamos esta? Candela Márquez. ¿Y esta vez a qué me toca seducir? Pedro Moreno. ¿Te acostaste con Bernardo? Eduardo Yañez. Sí, si se apuran todavía lo encuentran vivo. Mi trabajo es seducir al criminal. Meterme en su piel. Eres simplemente bella. ¿Qué por qué arriesgo el pellejo de esta manera? Terminando esta misión, me gustaría pedirte un favor. Y es que me dejes ver a mi hijo. Lo voy a pensar.